La denuncia que tiene una de sus acompañantes tiene que ver con las ayudas que le da el gobierno a la gente pobre. Y el teléfono que la señora tenía en la mano para sacar esa fotografía no era un iPhone 6, no era un último modelo, era un teléfono de los que en Estados Unidos se le provee a personas de bajos recursos. Y eso lo que te quiere decir, ese pequeño detalle de este entorno familiar, es que todos son gente de trabajo y que no acumularon recursos. Miren la foto que logró ella sacar. Estas son las primeras veces que en Televisión Nacional se enseñan estas fotos. Todo el mundo tiene el video desde fuera, desde lejos. Estas son las fotos que sacó su hermana en el momento que ella se arrodilló. La dejamos al país y yo me siento extremadamente orgulloso de tener la posibilidad de ser yo y mi equipo de trabajo y todos nosotros aquí en el show del mediodía que presentemos esto. Un buen trabajo de investigación de Rusia. Un aplauso enorme para esta gran gama, que es en realidad a quien nosotros tenemos que emular. Y digo nosotros porque yo soy miembro de una institución armada y qué ejemplo me estoy llevando de aquí hoy. Qué honor yo poder haber saludado. Un aplauso. Muchas gracias. Quiero que me permita un abrazo. Un abrazo para Doña Dinora. Doña Dinora, ¿le decían alguna vez la chingrina a usted en la policía? Ajá. Mire, aquí hay un general que me ha puesto cosas de usted que si van lo leen le va a dar tres abrazos más. Felicidades. Leen uno, leen uno, leen uno, dos. No, no, porque quizás no me autorizó a leer. Ah, ok. Lo que escribió sí. Vamos a ver. Él la quiere tanto. Dice, esa loca Dinora la amo. Trabajó conmigo en narcotráfico hace 30 años. Ay, Dios mío. En narcótico. ¿En los principios suyos? Se pasaba la carrera como hombre en la calle. Era una persona digna, humilde. Bueno, cuando no tenía dinero, a veces cogía su chelito prestado. Eso lo han hecho todos los policías. La chilindrina es como le decimos aquí. Qué bien. Hay otras cosas aquí, pero ya... Pilar Tefeli. Venga acá, venga acá. El hijo está muy emocionado. Mabel me acaba de apuntar. Amigo mío. El hijo está muy emocionado. Es así. Yo quiero finalizar este... No quisiera terminar el programa con ella. Yo tengo que irme para Santiago a la una y media, pero me estoy muy emocionado. Yo quiero unas palabras finales que queden plasmadas en la mente de la gente sobre tu opinión de tu madre. Bueno, yo le digo que me siento orgulloso de mi madre y a todos los jóvenes que se llegan por el buen camino y que su padre sea militar, lo que sea, y lo deje solo en una Navidad o lo que sea, que no se vayan por el mal camino y que sigan el buen camino de Dios y para adelante. Y va a la puerta, aplausos. Amigos, soy su hermana. Soy su amiga. A su amiga. Casi su hermana. Siempre hemos estado juntas desde el 80. Quiero decir que nosotros en mis sectores de Santiago Osama amamos, queremos a Dinora, por eso teníamos esa gala día y anoche, por lo que ella ha hecho un boom tan grande. Te felicitamos. Nosotras como amigas, sabes que te queremos y cuentas con nosotros y siempre vamos a estar contigo. El boom ahora que es duro. Por honrada y honesta que es. Ahora que es duro. Ella es buena en la policía, buena como amiga, buena como compañera. No tenemos palabras para decir que Dinora. Iván Ruiz. Dígame, señor vos. Te digo una anécdota que viví con doña Dinora. A ver, a ver. Cuidado. Hace un par de días yo fui al tribunal de familia a darle seguimiento a unos documentos en términos legales y me encuentro con esta señora bajo lluvia en un motor 70, en un motor 70 con su madre y me dice, yo soy loca con el show del mediodía. Veo todos los días el show del mediodía. Me sorprendió ver a una capitana de la policía en un humilde motor 70. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos, un fuerte aplauso de despedida. Se queda siendo digna. Se queda siendo digna. Se queda siendo digna. Y a partir de ahora ni siquiera su nombre me acuerdo. Como que su nombre me sabe a digna. Y así la vamos a llamar y la vamos a recordar por siempre. Y vamos a tener una comunicación permanente. Usted es un gran ejemplo. Y este es un momento que lo necesitábamos. Un fuerte aplauso. Todavía hay esperanza. El show sale para todos. Digna ahora y siempre Dinora. Gracias Dinora Gómez.